¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Illustrator El día de hoy vamos a aprender a hacer líneas no uniformes con puntos O con cualquier otra figura que ustedes deseen, que no queden rectas Sino que pueda adquirir cualquier otra forma, así que vamos a empezar Bueno, lo primero que voy a hacer es abrir mi mesa de trabajo Estoy trabajando en una mesa de 1080 x 1080 píxeles Con la herramienta de elipse que es la tecla L Voy a crear un pequeño círculo acá Voy a quitarle la línea y le voy a dar un relleno que va a ser negro Selecciono el pequeño círculo y lo copio teniendo Alt oprimido Y Shift para que me mantenga el mismo eje La llevo hasta abajo con la herramienta de fusión que es la tecla W La selecciono, clic en uno de los círculos y clic en el otro Y se nos tiene que crear algo como esto Si quiero que los círculos queden un poco más separados Simplemente doble clic sobre la herramienta Acá en pasos especificados le damos previsualizar Y podemos disminuir el número Le damos OK y ya está la primera parte Hay dos formas de hacerlo O bueno, hay varias formas, pero les voy a enseñar dos muy comunes Simplemente una, teniendo el pincel básico Pues voy a crear cualquier figura Ya sea una línea curva o una espiral Selecciono la línea que quiero dejar con los puntos Con los puntos que creamos al principio Ahora vamos a objeto, vamos a fusión Y le damos en reemplazar lomo Al darle a reemplazar lomo, pues reemplaza la línea con los puntos Igual con la espiral Vamos a objeto, fusión, reemplazar lomo Hay que tener en cuenta también que si hacemos una línea muy larga Los puntos van a quedar separados Ya no van a quedar así juntos como está Y no van a quedar separados Entonces para que eso no pase Pues hacemos la línea más pequeña Mucho más pequeña Para que podamos aplicar bien el efecto Y nos queda una distancia más corta Básicamente es eso Se puede hacer también con figuras Si yo hago un círculo Y selecciono los dos Voy a objeto, fusión, reemplazar lomo Pues me crea dos puntos alrededor del círculo O si hago también una espiral igual Con la herramienta de espiral Funciona exactamente igual Y la otra forma simplemente es Teniendo esta misma figura Vamos a ir a pinceles Le damos nuevo pincel Le damos pincel de arte Le damos ok Acá le damos ok Y ya tenemos nuestro pincel Para crear este efecto de punteado El problema con el pincel Es el mismo del otro ejemplo Y es que si le hacemos muy largo Empiezan a alargarse los puntos, a deformarse Entonces hay que tener eso en cuenta Así que bueno Este era el tip que les traía el día de hoy Si les gustó no olviden dejar un like Compartir el video Suscribirse a este canal Activar la campana de las notificaciones Seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto